Comenzamos con el Zappi y nos vamos a 100 metros planos. Transparencia no es tonto. Esto se practicaba en el campeonato de atletismo en Europa. Y este personaje, por favor, vean la fractura que se pega antes de llegar a la meta. Imágenes impactantes. En el carril número 2, el hombre de rojo. 100 metros planos. ¿Qué cuál es? ¿El de rojo? El de rojo, miren. Miren. Y miren ahora. Miren, por favor, miren. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué? Mira. Se desgarró. Pero se dio vuelta hacia atrás. ¿Puede ser? Oye, ¿puede ser? Sí. Que se haya desgarrado. No, pero hay fractura. Está bien, pero al desgarrarse, el tipo no fue capaz de... El músculo no lo asustó. Y ahí, obviamente, se puso mal. ¿Puede ser? No aguantaron ligamentos. Voy a hablar de la incultura, pero si un corredor le pasa esto y se lesiona así, yo creo que está listo con su carrera. Es como los caballos, me imagino, ¿no? Yo creo. No, ya quiero. Hoy día, pero... ¿Hay tecnología para poder superar ese tipo de cosas? No, pero hay operaciones. Hay operaciones, sí. Sí, pero la recuperación. Recordemos que se ha estado en Cajun también. Lo recuperaron de cierta manera, pero después él tomó la decisión. Es como el Chino Río. Sí, es como Coginoa. No es lo mismo. Oye, lo que viene a continuación, esto tiene que ver con un pequeño pelo. Te salvaste por un pelo. Y ahí en una carretera con lluvia y ves que el trailer del camión no viene en la dirección normal, sino que viene acostado en el piso y viene directo hacia ti. ¿Eso es el South Beach o algo? No, esto es en Canadá. Y ahí está un South Beach. Miren, por favor, al lado izquierdo de la pantalla. Y en esta virgo peligrosa viene el camión con su trailer en ese momento cayendo. Te salvaste. Te salvaste. Menos mal, menos mal y va lento ese gancho de rojo. Leve rasguño del conductor del camión. Con la lluvia y todo, moría. Exacto.